De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe es la región más afectada por la pandemia del COVID-19 en el mundo desde la llegada de la enfermedad a sus países hace ya medio año. Las cifras computadas por la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS, muestran que hasta el fin de semana son 8.709.926 personas contagiadas y 322.661 las fallecidas en los países y territorios no autónomos de la región. Estos números excluyen los datos de Estados Unidos y Canadá. Brasil se mantiene como el país más golpeado en términos absolutos por la pandemia en América Latina y el Caribe. Sus cifras solo son superadas por Estados Unidos, aunque seguido de Perú, Colombia, México y también Argentina. Aun cuando considera compleja la situación epidemiológica en el área, la OPS informó que percibe una tendencia a la baja en el número de contagios por COVID-19 en varios países de la región. Ello ocurre en medio de algunas medidas de apertura económica y social en varias naciones. De acuerdo a la OPS, los nuevos casos en la frontera entre Colombia y Venezuela se multiplicaron por 10 en las últimas dos semanas. Asimismo, las tasas de mortalidad aumentan en México, con tendencias similares a Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador. El criterio que tiene coincide con la apreciación de la Organización Mundial de la Salud, la cual estima que aunque la tasa global de muertes y de casos confirmados parece alcanzar un equilibrio en lugar de aumentar de modo exponencial, las cifras reflejan aumentos regionales y locales.